Entonces no es tan simple decir como yo escucho todos los días y no, no, hay que bajar porque si no con los menores no se puede. Sí, con los chicos se puede, hay que querer. El tema es querer hacerse cargo. Entonces acá la solución pasa por decir, bueno, no vamos a ocupar de los chicos, sí. Muchas veces pareciera que importara más el hecho preciso de un robo, un delito y no reconocer todo el pasado que tiene ese joven. Es que tampoco es eso, porque yo lo reconozco. Yo puedo encontrar motivo. Lo que pasa es que a la persona que le robaron no le sirve que le digan, mira, ese chico tuvo una historia terrible. ¿Y por qué no? Porque esa persona se compró ese televisor con el sacrificio, lo pagó en cuotas, no lo terminó de pagar y demás. Y viene un pibe que la vida lo trató muy mal y le robó el televisor. Entonces yo a la sociedad no le puedo decir que la vida lo trató mal ese pibe. Yo tengo que tratar de buscar una fórmula real de ocuparme de ese pibe para que no cometa ningún delito más. O sea, lo que se trata con respecto a los chicos es de que no reincidan y de resocializar. Es decir, está bien, hubo un conflicto penal a los 16. Vamos a intentar que este pibe no siga el camino de su padre que está preso en mayores de... Digamos, cortar historias que no son de pobreza. Son historias de conflicto. Entonces cortarlas. En algún punto decidir, bueno, basta. Que tu abuela haya estado en un prostíbulo no quiere decir que la nieta tenga que estarlo. Es decidir un futuro, un país. Esta es la importancia de... Digamos, todo esto de los chicos tiene un sabor amargo muchas veces, ¿no? Sin embargo es el futuro de la patria. No es otra cosa, ¿no? Entonces cuando estamos diciendo, bajemos la edad de imputabilidad penal, lo que hay que preguntarle es, bueno, ¿y qué vas a hacer con los chicos de 14? Porque hoy con los de 16 no te estás ocupando. Y esto para todos los operadores, pero también para los que tienen responsabilidad, ¿no? Entonces, diagramando un sistema que diga, de 14 a 16, con los chicos que delinquen, me ocupo de esta manera. A ver cómo los vuelvo a la escuela, cómo vuelvo a que se vinculen con otros no a través de la esquina, y cómo corto el tema de la droga. Esto no hay visos, ¿no? A mí no me, digamos, no sirve con estas cuestiones de que 2x3 se encuentran cargamentos y demás. Porque la droga circula, los chicos acá en Moreno van a la 1-11-14 a comprar, y hay muchos que no han vuelto más de ahí. Ahí se entra, pero no se sale. Así que el tema es muchísimo más complejo que la baja de imputabilidad penal. Me parece que es un latiguillo, es algo que sirve políticamente como para dar algún sustento de seguridad. La seguridad no pasa por ahí. Un concepto equívoco, ¿no? La palabra tendría que ser, de alguna manera, compromiso volviéndose un hecho. Mira, el compromiso es de todos los días. El compromiso es, no decir, no, pero pará, este tiene 14, a mí no me toca. No, 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 pará que yo me ocupo de 16 a 18. Yo no, si es un chico, ocupate, buscá alguna solución, recibilo. El tema de recibir a un niño, ¿no? Que parece una cuestión vinculada solamente a lo religioso, ¿no? Recibir a los niños, esto del Evangelio. Tiene que ver con lo concreto. Hoy, un chico de 18 años y tres días, no, hoy cumple los 18. No tiene un espacio socioeducativo para tratar el delito que cometió cuando tenía 17. Ese chico ya está destinado a la cárcel. Esto me parece que es muy complicado. Y me parece que hay que saberlo, porque si no, lo único que queda en la mirada es, aumentó el delito, aumentó el delito. No hay más menores delincuentes. Son los mismos. Lo que pasa es que hay un grupo, que son estos de 14, y quién sabe que nadie se ocupa. Entonces, no nos pasemos de garantistas. No es esta cuestión de, tiene 14 años, hay que sobrecerlo. Sí, sobrecerlo en el proceso, que es lo que corresponde, porque lo marca la ley. Pero hagámonos cargo.